Buenas tardes, concejala de educación, autoridades y participantes. Enhorabuena a todos los ganadores y también a todos los que habéis participado. Anao, ¿qué te ha parecido la competición? Me ha gustado mucho y ha tenido un nivel muy alto. No, alguno de los robots no tenía nada que envidiarme. ¿Te parece si comenzamos la entrega de premios? Claro que sí. Felicidades a todos y espero que nos veamos en Robocampeones 2016. Un fuerte aplauso para Anao. Felicidades a ti también, Anao. Vamos a ver, procedo a llamar a los ganadores de los equipos. Tienen que venir los tres componentes de cada uno de los equipos. Rescate. Primer premio, IES Sefarad de Toledo. Un fuerte aplauso. Poneos aquí en fila. Segundo premio, IES Nebrija de Madrid. Otro fuerte aplauso. IES Nebrija de Madrid. Colocalatas. Primer premio. Segundo premio, IES Menéndez Pelayo de Getafe. Segundo premio, IES Ana María Matute de Belilla de San Antonio. Por orden. Pelocistas. Primer premio. Termorribera I de Talavera la Reina. Segundo premio, Cerberos de Jovellanos de Fuenlabrada. Pelocistas. Pelocistas. Segundo premio, por favor. Pelocistas. segundo premio están, vamos rápido, venga una carrera, vamos, laberinto, primer premio, y es Gaspar Sanz, y es Gaspar Sanz, segundo premio, y es Pedro Mercedes. Pido, por favor, una carrera, que sois jóvenes, vamos. Sumo Arduino, primer premio, y segundo premio, el Greco de Toledo, un fuerte aplauso. En Toledo hacéis muy bien el Sumo Arduino, ¿eh? Sumo Lego, primer premio, y es el Carmen de Murcia. Segundo premio, y es Ana María Matute de Belilla de Santiago. Prueba libre. Premio especial Delaware. Colegio Lasalle, Instituto Lasalle de Madrid. Instituto Lasalle de Madrid, por favor, rápido. Venga, prueba libre, primer premio, Instituto Leonardo da Vinci de Majadahonda. Y segundo premio, segundo premio de la prueba libre, Tecnorribera de Talavera de la Reina. A ver, ahora vamos a llamar a las autoridades, pero quiero que nos pongan, vamos a escuchar en qué consiste este premio de la prueba libre. Adelante. El micrófono, por favor, micrófono de mano, aquí, 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 gracias. 20 segundos para explicarlo. Bueno, pues lo que tenemos aquí es un controlador DJ hecho con Arduino. Son dos placas de Arduino Mega y controlar un programa DJ profesional, cualquier programa DJ. Bueno, yo os enseño cómo suena. Un fuerte aplauso, venga, vamos. Enhorabuena. Y ahora, mientras escuchamos la música del segundo premio, ¿dónde está el primer premio de la prueba libre? ¿Dónde está? Vamos, venid por aquí. Escuchamos la música y vemos aquí el primer premio de la prueba libre. ¿En qué consiste? Enhorabuena. Para allá. Bueno, es un... Es difícil de explicar, pero es... Pues tienes 20 segundos escasos. Vale, es un coche brazo robótico con cámara inalámbrica que se controla desde este mando. ¿Lo ponemos en marcha o...? Ponte aquí. Si quieres hablar, ponte aquí. Sí, ponedlo en marcha. Vale. Rápido, por favor. Bueno, tiene cuatro grados de libertad más lo... Tiene cuatro grados de libertad el brazo más los dos hermomotores del coche. Entonces... Bueno, un fuerte aplauso. Fantástico. Fantástico también para el segundo premio. Muchas gracias. Gracias. Sí, esto es tuyo. A ver. Procedo a llamar a las autoridades. En representación del Ayuntamiento de Majadahonda tenemos a la concejal de Educación, María José Montón. María José, buenas tardes. Por aquí, sí. Gracias. En representación del Instituto Leonardo da Vinci está su directora, María Luisa. 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 Gracias. Un aplauso para la directora. En representación de la Asociación de Profesores Robocampeones. Ya sabéis que tenemos su nombre como nombre del torneo, Víctor. Tenemos con nosotros al director de Calidad de la Enseñanza, Pablo Ispan, de la Comunidad de Madrid. Un fuerte aplauso, Pablo. Gracias por venir. Tenemos también un representante de la Universidad, Francisco de Vitoria. Beatriz. No, no, no. Bien, 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 bien. Disculpa, es que a ti no te había visto. Gracias por venir. Hasta ahora. Juguetrónica, Daniel. Tenemos a Daniel por ahí o a Hermo, de Juguetrónica. Hermo, gracias por venir también. De la UTAD tenemos a José del Carpio. Está por ahí José. Pues José baja corriendo. No eres tan joven como los chicos, pero seguro que corres igual. De inmedia tenemos a José María Pliego. Ana, pues a Ana. Pasa Ana, por favor. Un aplauso para inmedia también. De tres delante tenemos a Alberto. De tres delante tenemos a Alberto. Alberto, ¿estás por ahí? Alberto. Ah, sí, está por ahí. Gracias. De la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones, de la Comunidad de Madrid, tenemos a José Luis. Gracias, José Luis, por haber venido. De Microlod tenemos a Rafael. Gracias. ¿Para allá? De Prodel a Jesús Sansegundo, claro. De con más futuro a Antolín. Gracias por venir, Antolín. ¿Estás por ahí? Sí. De Robot in Action está Borja. Borja, gracias. De Robotic tenemos a Alejandro. ¿Puede ser? Robotic. Robotic. No tenemos, no tenemos de Robotic. ¿Sí? Pues tenemos aquí de Robotic. Venga, gracias. Y de Logit 5 está Lía. Pásate ahí. Lía, ¿vale? De la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Eh? José María Rodríguez. Ahora le llamo, ahora. No, no. Tenemos a Alberto. Alberto. Félix. Félix, disculpa. Félix, tenemos un fuerte aplauso. Tenemos al director de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones. Gracias por haber venido a estar con nosotros. Gracias, Félix. De Delaware a Francisco Pelayo. Francisco, gracias. Y tenemos también a su director de Educación Secundaria, José María. ¿Por algún lado está José María? No está José María. José María. Pasa, por favor. Gracias. Bueno. Gracias a todos por venir. Yo creo que todos los aquí presentes... Ay, de Arganbot, que me lo he dejado. Arganbot. Manuel. Pues un aplauso para Manuel, que me lo he dejado. Gracias. También me he dejado Peque Ingenieros. Alejandro. Fernando. Fernando de Peque Ingenieros. Gracias por estar aquí también. Bueno, yo creo que todos merecen un gran aplauso porque todas estas empresas e instituciones están colaborando para poder celebrar el evento que hoy ha tenido lugar. ¿Vale? A ver, vamos a empezar a entregar los premios. A ver, primer premio. Pero esto Lego, ¿qué es? Lego, rescate. Primer premio y rescate. Entregan el premio José Luis Ruiz, en representación de la Asociación de Ingenieros y Hermo de Juguetrónica. Subid, por favor. Primer premio. Primer premio de rescate. Rescate, primer premio. Se han ido. Pues a ver, algún profesor de la asociación que lo recoja en nombre del centro que ha ganado. No es Julio Mejía, ¿son los del Sefarad? Se han ido ya, se lo han llevado yo creo. Ah, del Sefarad, ¿se lo han llevado? Sí, sí. Bueno, me dicen que se tenían que marchar, entonces no sabía que se han llevado ya el premio. No podían esperar, ¿vale? Porque tienen que viajar hasta Madrid. Gracias. Ahora volvéis a subir, ¿eh? Volvéis a subir seguro. Gracias. A ver, segundo premio para Elíes Nebrija de Madrid, ¿vale? Entrega el premio Jesús Sanz II, ¿vale? Luisa Romero, María José Montón, Víctor Gallego y Alberto Conde. Jesús. Un fuerte aplauso. Segundo premio Rescate y Elíes Nebrija de Madrid. Un fuerte aplauso para ellos. Poneos para que puedan hacer una foto. Poneos ahí. Espera. Poneos en medio de ellos. Venga, aquí, ahí. Tú aquí en medio y tú ahí. Ponte ahí al lado. Gracias. Gracias. Premios para la prueba Colocalatas. Primer premio. Hacen entrega del premio Manuel Valencia de Arganbot. María José Montón. Luisa, directora del Instituto. Víctor, presidente de la asociación. Y José María Rodríguez. Primer premio para IES, Menéndez Pelayo de Getafe. ¡Un fuerte aplauso! Vamos, venga, chicos, vamos. ¡Vamos! Gracias. A ver, José María os da la medalla. Os ponéis por aquí para una foto. Al final, uno en medio y los dos a los laterales. Ay, perdón. Y así no se calentan, ¿sí? Por eso, por eso. Aquí, esto es lo que nos ha hecho campeonatos. A ver, un profesor del IES, Menéndez Pelayo de Getafe, que recoja el regalo que tenéis todos los centros por participar. Una foto, un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Segundo premio Colocalatas. Entregan el premio. Ya está, podemos bajar. Gracias a todos. Podemos bajar. Es fantástico, ¿no? Segundo premio. Entregan el premio Jesús San II, de Prodel, concejala de Educación, directora del Instituto, Víctor, de la Asociación de Profesores, y Ana Galán, de Inmedia. Ana y Chema, de Inmedia. Segundo premio para el Centro, Ana María Matute, de Belilla de San Antonio. Un fuerte aplauso. A ver, un profesor del Centro, Ana María Matute, que recoja el premio. Foto. Muchas gracias a todos. Segundo premio Velocistas. Entrega el premio, representante de Robotic, concejal de Educación, directora del Instituto, Asociación, y Alberto Conde, de 3D LAN. Alberto, de 3D LAN. Alberto, gracias. Segundo premio de Velocistas, Instituto Jovellanos, de Fuenlabrada. Un fuerte aplauso. Este equipo tiene muchos amigos. Por aquí se nota, ¿eh? Muchos amigos tiene. Nos ponemos para una foto, por favor. Una foto, no te marches. Una foto, venga, poneos en medio uno y a los laterales el otro. Ponte aquí en medio entre ellas y tú aquí. Vale, ahí. Fantástico. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte aplauso. Gracias. Primer premio Velocistas. Velocistas. Entrega el premio, Hermo, de Juguetrónica, concejal de Educación, directora del Instituto, presidente de la Asociación, Pablo Hispán, director general de Mejora de Calidad de la Enseñanza. Pablo, por favor, muchas gracias. Primer premio para el centro. Y es Rivera del Tajo de Talavera de la Reina. ¡Un fuerte aplauso! ¡Feliz va! Nos ponemos para una foto, ¿vale? Poneos en medio. A ver, uno poneos por aquí al lado de Hermo. Adelantaos vosotros para estar en la misma línea, ¿sí? Ahí. Ponte en medio de la directora y la concejala, que está fenomenal ahí. Gracias. ¡Un fuerte aplauso! Y vamos con los ganadores de Laberinto. Laberinto, segundo premio. Entregan el premio el representante de la Universidad Francisco de Vitoria, concejala de Educación, directora del Instituto, presidente de la Asociación, y el representante Antolín García de Conmás Futuro. Segundo premio de la prueba Laberinto para... para el IES, Pedro Mercedes de Cuenca. ¡Vamos, chicos! Vosotros también tenéis muchos amigos por aquí, ¿eh? A ver, os están haciendo entrega del trofeo y con el trofeo que lo tenéis que lucir por ahí lo que hay que hacer primero levantarlo así. ¡Un fuerte aplauso! Y después, por lo menos, como Rafa Nadal. ¡Hay que morderlo, ¿no? ¡Hay que morderlo! Gracias. Primer premio de Laberinto. Entregan el premio Hermo de Juguetrónica, concejal de Educación, directora del Instituto, presidente de la Asociación de Profesores, y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, Félix Pérez. Buenas tardes, Félix. Un fuerte aplauso para ellos. Primer premio para el centro y es Gaspar Sanz. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡A ver, nos vamos colocando en un lateral y en medio! Uno en un lateral. No, no, pero poneros a su misma altura porque si no, no se ve. Mezclaros con ellos que si no, no se os ve. Que sois muy grandes, sí. Dejad a Luisa y a María José. ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Muchas gracias! ¡Pasamos a la prueba libre! ¡Prueba libre! Tenemos el obsequio de centro aquí de la prueba libre de la SAIE de Madrid. ¡Sí! ¡Sí! Vale, prueba libre. Premio especial de la UER. Entregan el premio Francisco Pelayo y concejal de educación. Francisco Pelayo y concejal de educación. Los dos. Pues además de Francisco, el representante, la responsable de comunicación. Eugenia Tardío, directora de desarrollo. Eugenia Tardío, directora de desarrollo. Vale. A ver, premio especial de la UER. Os tengo que decir que es una tableta, pero es una tableta de centro. Es una tableta para que tengáis en vuestra aula y podáis programar o hacer lo que queráis. Y es para el centro la SAIE de Madrid. ¡Un fuerte aplauso! Deja eso aquí. Enhorabuena, chicos. A ver, ese trofeo arriba, ese trofeo arriba, arriba, muy bien, el trofeo de ganadores. A las fotos están ya, vamos. Segundo premio de la prueba libre. Hacen entrega del premio Fernando Moreno de Pequeingenieros, concejal de Educación, directora del Instituto, presidente de la asociación y Alberto Conde de 3D LAN. Alberto, por favor, gracias. El segundo premio es... Tecnorivera, Tecnorivera, me suena. Tecnorivera, ¿de dónde será Tecnorivera? Instituto Rivera del Tajo de Talavera de la Reina. ¡Un fuerte aplauso! Enhorabuena. Ya, pero cuidado que no se dé María José. Primer premio de prueba... Ah, que están con la foto. Primer premio de la prueba libre. Un fuerte aplauso para ellos. Y además, les vamos a pedir lo siguiente. Os vamos a pedir una cosa. Al final, todos los prototipos de dron compiten en este escenario, ¿vale? Les vamos a pedir que ellos pongan la música para esta competición, ¿vale? Venga, gracias. ¡Un fuerte aplauso! Primer premio en la prueba libre. Hacen entrega del premio Rafael Sánchez de Microlog, Hermo de Juguetrónica, Concejal de Educación, Directora del Instituto, Asociación de Profesores Víctor y Ana Galán de Inmedia. Primer premio de la prueba libre para el Instituto, ¡Leonardo da Vinci de Majadahonda! Se incorpora a la entrega de premios Raúl Baños, Jefe de Estudios del Instituto. Y miembro, además, de la Asociación Robocampeones. ¡Venga, gracias! A ver, una foto. Colocaos para una fotografía, por favor. Una fotografía. Gracias. Gracias. Sumo Arduino. Sumo Arduino. Segundo premio. Hacen entrega del premio José Luis Ruiz, de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones. Consejal de Educación. Consejal de Educación. Directora del Instituto. Eh, 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 eh. Todavía no se ha llamado. Todavía no se ha llamado. Todavía no se ha llamado. Ya sé que tenéis muchas ganas de recibir el premio, pero... Directora del Instituto. Presidente de la Asociación, y Ana Galán de Inmedia. Segundo premio. De Sumo Arduino. Instituto. El Greco de Toledo. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Aplausos! Ahora. Primer premio. Foto. Foto. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Primer premio de Sumo Arduino. Hacen entrega del premio Hermo de Juguetrónica, concejal de Educación, directora del Instituto, presidente de la Asociación, y José María Rodríguez, subdirector general de Centros de Educación Secundaria. Bajamos, por favor, que tengo que llamar. Tengo que llamar al primer premio de Sumo Arduino. Y el primer premio de Sumo Arduino es... También para el IES, el Greco de Toledo. ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! 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 Sumo Lego. Segundo premio de Sumo Lego. Hacen entrega del segundo premio de Sumo Lego Borja Templado de Robot in Action, concejal de Educación, directora del Instituto, presidente de la Asociación, y Antolín García de Conmás Futuro. ¡Un fuerte aplauso también! ¡Aplausos! 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 Segundo premio de Sumo Lego para Elías Ana María Matute de Belilla de San Antonio. ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! 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 ¿Cuándo es lo de la... ¡Aplausos! Ahora se lo digo. Alberto, el sorteo, ¿tienen los resultados del sorteo? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Primer premio de Sumo Lego. Primer premio de Sumo Lego es para el IES. Primer premio de Sumo Lego. ¡Un fuerte aplauso! Mientras se hacen la foto invitamos a todos los que queráis a poner los prototipos de Sumo en este tablero. Todos los que queráis prototipos de Sumo. No, no van a querer. Ya no. Se han marchado. Bueno, mejor. ¡Un fuerte aplauso para el IES el Carmen de Murcia! Bueno, antes de dar paso al IES Rivera del Tajo de Talavera para que nos pongan el segundo premio de la prueba libre, solo tengo que deciros que muchas gracias a todos por haber venido y que os esperamos en la edición de 2016 de Robocampeones. ¡Muchas gracias! ¡Cuando queráis! Bueno, son los números. Vale. Porque a lo que sea secreto no sale... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.